Real Sporting Tiene el molino, no tiene rival De tus canteras se hicieron valores Que nadie ni nunca podrán olvidar Vencedor por los campos de España Otra vez volverás a triunfar Aún van a lesbondir el equipo del daño Que tanto has luchado para poder triunfar Venime tus laureles y siempre hacia adelante Tu fe nunca descarga, no debes desmayar Sporting a la lucha, hayas intesan Aún final es por ti ¡Eh! 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 ¡El que te va a contar! Hola, muy buenas a todos Bienvenidos a un nuevo blog postpartido Esta ocasión en la jornada plazada número 16 Contra el Fútbol Club Barcelona Y bueno, la verdad que lo primero que visteis Pues fue ese inicio del encuentro Ese himno a capela Ahí haciendo un poco el tonto pues con mi pa Con la guaja también Ahí un poquitín haciendo el bobo antes del partido Tranquilamente Relajándonos antes de que empezara todo el salseo Y bueno, la verdad que Un partido que, bueno, fue un buen partido Un partidazo para mí Fue un partido muy divertido Un partido muy guapo de ver Y la verdad que con salseo Con bastante salseo, ¿no? Lo primero quiero pedir perdón A toda esa gente Que hoy por la tarde Cuando vieron Deportes 4 Pues estuvieron ya en plan Ofendidos porque El Sporting como no salía Con todos los titulares Iba a tirar el partido, ¿no? Como se pudo ver evidentemente Durante el transcurso del mismo, ¿no? La verdad que Joder, Sporting que salió Brazos abajo Venga, por favor Ir metiendo aquí goles Que no pasa nada Que para eso estamos aquí Para que hoy nos metáis Pues un 06, un 07 No vamos a intentar hacer nada No vamos a protestar No vamos a hacer nada Eso para todos los bocachanclas Que se dedicaron pues A lo largo de la tarde Antes de que empezara el partido A tocar los cojones Que si el Pitu regalaba el partido Que si salíamos con reservas Que si salíamos con no sé qué ¿Qué más da que salgamos Con reservas que con titulares? Contra un Barça Que el peor de ellos vale El presupuesto entero De 3 años de Sporting Por favor, vamos a concentrarnos Bueno, mejor El de 3 años, ¿no? Pero vamos Que te digo yo Que el Adriano Esti Cuesta más que Más de medio equipo Sumándolos juntos en bloque Pues eso Segurísimo que sí Dicho esto pues Hablando un poquitín del partido ya Voy a hacer un resumen rápido Para mí fue Golazo de Messi Gol en fuera juego Gol que precede En fuera juego La verdad que la jugada Ye que Messi Estaba en fuera juego Mere Creo que era Mere Hace una jugada De un corte Y un despeje Erróneo En función de que Está presionado por Messi Que viene de fuera juego Y a partir de esa jugada Pues bien el segundo gol Bueno, pasa nada Luego marca un golazo De la Virgen Luis Suárez Un penalti que para mí No ye Que falla Luis Suárez O sea que para Pichu Y luego el golín de Carlos Castro Básicamente el resumen Bueno, también hubo un tirú Al palo de Neymar Varias pares del Pichu Nada más O sea Que el Barça te iba a ganar Sí, perfectamente Que el árbitro fue Lo más horrible Que vi de Bueno, lo más horrible No porque llevo viendo Mucho sida visual Mucha mierda Durante Durante Todo lo que vi siendo el año Durante varias temporadas atrás Pero es que madre mía El árbitro Madre mía Faltites de mierda Madre mía Si no se pegó una patada Tronco Si es que no hubo Nada fuera de tal Y creo que nos trincaron Dos o tres amarillas Tío, o sea Por favor ¿Qué falta hace eso? ¿Qué falta? ¿Qué necesidad tienes, tío? De ser protagonista En este partido Máquina Y bueno Estaréis viendo por ahí de fondo También varias jugadas Varias Un poquitín de lo que fui grabando Desde la grada ¿Vale? Un poquitín así En plan Para que lo tengáis de fondo Si no me censura el vídeo La LFP por derechos de autor Y demás Pero bueno Y en lo que hay también Quiero como siempre Pediros que vosotros En comentarios opinéis Que habléis de lo que vosotros visteis De lo que vosotros creéis De lo que vosotros opináis A destacar un poco Pues el debut de Igor Lignoski Que para mí lo hizo bastante bien Muy bien De hecho lo hizo La verdad que pasó En el primer partido con el equipo Contra un Barça Pues para mí Hizo lo bastante bien Mere con la cabeza Venda y todo También lo hizo muy bien Gustóme mucho Alex Merenc por banda izquierda También lo hizo bastante bien Caney a patar Lo que ven siendo Una temporada duca grande Que iba a base en jugar Nacho casi se vino un poco flojo Gustóme Pablo Pérez La verdad que me gustó De hecho la contra Que capitanea de Pablo Pérez Del gol de Carlos Castro Quiero ver yo a los haters Ahora de Pablo Pérez Diciendo que no sabe hacer eso Claro que pasa Que lo hace en la media punta No te ha pegado a la banda Chavales No sé si os disteis Pregunta de si pequeño detalle Pero bueno Como siempre Los que os vayáis a hatear Vais a hatear Lu Haga lo que haga Que no se meta un jadrín de Chile En los tres O sea que No voy a entrar ahí a más Tengo la garganta reventada Como podéis ver Porque sí que me calenté A insultar bastante Sobre todo cuando lo del penalti De Luis Suárez Porque para mí no fue penalti O sea es que Vi la jugada ahí debajo Se ve que Neymar Eches el pano muy largo Que no llega Y que el pichu Cuando se tira Es que se tira con los brazos así tío Es que se tira con los brazos De tal manera que no lo toca Que ya muy fácil Cargate O sea cargate Que veintipico mil O casi treinta mil En el estadio Se te echen encima Pero ahorrate de que se te eche encima Todo la prensa Y todo el sensacionalismo Y todo el salseo Que tal Porque Claro es que pites un No pites un penalti A favor del Barça No oye que no lo pites A favor del Sporting Que nadie se va a enterar No lo pites a favor del Barça De hecho hubo un penalti Entre comillas A Jalilovic Que por lo que estuve leyendo Yo no lo vi Porque me piden otra portería No hay penalti Pero bueno Que lo mismo que En uno te equivoques Pues equivoca tener otro Pero bueno No vamos a entrar en salseos Porque en cualquier caso El Barça Yo para mi jugo Pues eso A un 50 A un 60 A un 70 A lo mejor en algún training A un 80% Pero que si te quiere ganar Que te va a ganar O sea Jueguen mucho O sea jueguen mucho Lo que yo busqué Es Rakitic Arda Turán Los tres de arriba Los de atrás Tuvimos ocasiones Tuvimos tirinos Fuera y tal Pero bueno La verdad que El partido tuvo Divertido Para la gente que fue a Belu Divertido para el espectador Divertido para la gente del Barça Que fue a Gejón Que bueno Había bastante gente del Barça No pasó nada No hubo ningún tipo de problema Cada uno va a animar a su equipo Yo lo veo de puta madre Y bien Así que bueno Pues eso El balance general Un partido que perdimos 1-3 Para todos estos que decían De que el Sporting Iba a tirar el partido Y tal Quiero recordaros que El resultado por ejemplo Por poner un ejemplo así aleatorio En el Bernabéu fue un 0-4 De acuerdo Mirar a ver quién tiró el partido Cuando nosotros fuimos al Bernabéu Nos metimos 1-5 Ahí nadie tiraba nada Ahí no pasaba nada Porque tal Pero bueno Como venía el Barça Iba a tirar el partido Porque a Luis Enrique Amigo del Sporting Porque nos cedieron a Jalilovic Claro Lo clásico Que otros equipos Quieren ganar la liga A costa de que el Sporting Ganan el Barça En el Molino Claro que sí Y también me gustaría destacar El hecho de que hoy jugaron Alex Vidal y Arda Turán Jugadores que Si se hubiesen jugado esta jornada En su día original Que no es eso Noviembre, diciembre, octubre No se ubica ahora mismo De memoria No hubiesen podido jugar Porque estaban en el año 2015 Y la sanción O sea No pueden debutar hasta el 2016 Con lo cual Esto en una liga Un poquitín decente Un poquitín decente Esto se guardaría Pues en plan Estos dos jugadores No podrían jugar Este fulanito Estaría sancionado y tal Y las sanciones No se hubiesen gastado En el transcurso De la 15 a la 17 Saltándose esta 16 No, se hubiesen guardado Esas sanciones Para este partido Y este tipo de De sanciones Digamos administrativas Fiscales O de la LFP O como lo queramos llamar También Pero bueno Somos aquí Este y la rey Este y España Un país de pandereta Con lo cual Tampoco vamos a ir mucho más allá Así que nada chicos Yo ahora voy a ver si Si como algo Tomo un cal Algo O sea es que Estoy según día de molino Con la bufanda tíos Con los gorros Que no lo quité en el coche Fui a estar azado de frío Un frío de la virgen Un tom mollado Y va con paraguas Pero entraba el agua Por aquí Por aquí Por el aire Increíble Espero no estar mañana A la puta muerte Así que nada chicos Como siempre Muchísimas gracias A ver si podemos llegar A 200 250 300 Todos los likes Que podáis dejar aquí Serán bienvenidos Sobre todo Comentar aquí abajo también Lo que opináis vosotros Acerca del vídeo Acerca del partido Acerca de lo que queráis exponer aquí Jugáis que a lo mejor Visteis desde casa Que yo se me olviden cosas Pues seguramente Porque vengo Dormidísimo Pensar que hoy Entré Levantéme a las 5 de mañana Entré a currar A currar a las 6 Salí a las 2 Llegué a casa a las 3 Comí Edité el vídeo De la jornada simulada del Sporting A las 4 y media Marché para Gijón Llegué ahora Y estoy pues Con 4 horas que dormí Ayer de noche Y ahora tengo que ir a la cama A cenar algo tal Y chame a las 5 de mañana En pie otra vez Religiosamente Así que eso Solo dicho Si se me olvidó algo Pues a vosotros en comentarios Dejad vuestro like Suscribiros Y bueno pues Vamos el sábado A Sevilla Con nuestros hermanos del Betis Ahí a medirnos cara a cara Que estamos los dos ahí Luchando por la permanencia Un abrazo a todos Nos vemos en próximos vídeos Espero que os haya gustado Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón, especial y amado Esto va por ti amigo, eterno preciado